¿Qué tal? Hoy estamos en un pulmario Bueno, un invitado Otro invitado, otro, otro Hay muchos invitados Falta Agustina que está ahí ¡Ay, saca el perro! ¡Ay, vino! ¿Vinieron? ¿Cuántos invitados vinieron ahí? ¿Qué? ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vinieron los más invitados! La macerati quedó allá atrás La macerati está allá atrás ¡Uh! ¡Hola! Bueno, ya les hemos venido a los invitados ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bueno, que hicieron más, 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 más ¿Invitados? ¡Arriba! ¡Va acá! ¡Va acá! Bueno, los invitados a caminar Bueno, eh, los invitados ¡Tus padres, tus padres, tus padres! Bien, más invitados Los invitados a caminar ¡Aquí viene uno, no sé, por acá! ¿Aquí viniste? ¿Eh? ¡Hola! ¡Otro invitados! ¿Y los botones ahí? ¡Aquí viene uno, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Te están buscando, Agu! ¡Agu! Bueno, vamos a seguir ¡Vamos a seguir! Bueno, espero que les haya gustado La otra parte Esa es la primera parte La otra parte la vamos a ver dentro de media hora O sea Dentro de media hora Somos los dos primos que aquí más feos Mira, la otra parte la vamos a grabar dentro de media hora Que va a haber mucha más gente Eso espero Yo creo Bueno, y es en el momento que ya está el cordero Ya es todo Ya es más de noche El cordero y el tesoro No El cordero y el tesoro Miren, está de día todavía Yo quiero grabar cuando esté de noche Chao Primera parte Fuera Primera parte Gracias.